que loco estar viajando en un colectivo en ecuador atención quito cambiamos el horario de la juntada es una experiencia religiosa te invito a comer afuera vamos comienza un nuevo vídeo de rodando hacia la libertad en ecuador nos encontramos en nuestro séptimo país en viaje cumpliendo estos dos meses un poquito más de dos meses viajando y recorriendo este maravilloso país en este momento estamos en baños de agua santa esta ciudad tan especial tan mágica rodeada completamente de montañas y ubicada a los pies del volcán tunguragua hasta la merche al lado de la filoneta porque estamos con nuestros amigos de almas verticales que son los viajeros argentinos que les mostré el vídeo anterior que les mostré también a la filoneta y vamos a compartir un asadito un asado argentino así que estoy acá con algunas verduritas que las vamos a cruzar el hostel donde están los chicos para compartir un poco entre argentinos miren lo que es este paisaje y esta divinura de mesa estamos con nuestros amigos confío y coloren vos podés creer burisa nos dijeron hoy a la mañana quieren que prendamos un fueguito ya que encontramos gente argentina no vamos a dejar de prender un fueguito la palabra clave lo único que bueno nos tuvimos que agarrar unas piñas para ver quién hacía el asado ganó él y lo hizo él vamos a ver si se deja comer ganó Loren hizo el asado que siempre le encanta agarrar y hacerlo él pero bueno voy a mostrar un poquito la mesa que compraron en de carne que es es un pechito de cerdo le metimos también patacones hicieron los chicos papas tenemos pimiento salsita y pebre que te mandaste vos burisa esta salprieta que me la mandé yo trituré todo el maní si es la receta ancestral hizo Juan si esto va así mirá les comento chicos eh bueno los patacones que no pueden faltar porque yo siempre hago patacones así que que hice patacones ustedes ya los habían probado los patacones bueno pero los míos no así que van a probar los míos se le puede poner salprieta esto son morrones rellenos con muzarellita y huevo y el pebrecito las papitas no impresionante un lujo me siento en argentina qué lindo haber encontrado a estos chicos para generar una nueva amistad en viajes sí qué lindo compartir con argentinos y viajes lo mejor del viaje es salud 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 ahora buscamos más vasos porque nosotros estamos compartiendo los vasos vos cuando escuchamos el audio hoy dijiste prender un fueguito fue una palabra clave porque nosotros creo que tenemos ganas de comer el fuego siempre pero bueno monetariamente no podés estar comiendo asado todo el fin de semana entonces nosotros tenemos una parrilla ahí parrilla una portátil nunca la usamos porque nunca encontramos un lugar o sea si no es acá en estos lugares claro no la nuestra que tenemos ahí atrás también se baja acá la bajé el otro día porque la parrilla que fuimos a cocinar así alta pero bueno te decía en brasil igual y en paraguay porque cocinan con fuego claro va a la llama en paraguay gustan mucho tienen todas las parejas con motores cortan la carne cortan la carne la ponen en varillitas y estos rotores giran y vos la cocinás la carne constantemente en movimiento vos no estás en la carrilla abandona no abandona la carrilla yo quise hacer lo que me ocurrió no tienen esa esa misa del fernego exacto bueno nos invitaron a una casa en paraguay nos invitaron en una cabaña y nosotros invitamos a comer a la señora la dueña un asado yo digo donde lo puedo hacer me dice acá está la máquina esta viste dentro de la parrilla he hecho la cosa tenía un cajón esta máquina claro tengo mejor idea que se lo agarro se lo levanto y se lo saco de ahí claro se lo desmonté de leque y le recorté los cables yo no sabía que era y la señora me dice que está haciendo y le digo no que quiero hacer el asado y le digo no nosotros ponemos la carne acá y nos vamos adentro me dice no yo no te lo dejo el asado yo tuve hasta una hora y media acá al lado de fuego y ahí empezaba a entender la diversidad cultural que tenemos bueno y el que de la papa más todavía yo con carbón soy medio reallo hacerlo pero bueno lo único es una leña que rico que comimos estamos haciendo la sobremesa acá charlando un poco y miren cómo se ha descubierto el tunguragua y es la primera vez que lo podemos ver desde que llegamos acá porque estuvo cubierto completamente por nubes todo el tiempo buen día buen día un nuevo día en la vida del rodantero amanecimos en baños con un día espectacular soleado así que vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios nuestro entrenamiento porque hoy se viene un día espectacular no 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 Voy a preparar un desayunito, un desayunito no, un desayunote, porque hoy va a ser un día movidito, así que hay que ir con la pancita con algo adentro, no se puede ir con la panza vacía, huevitos, tostadas, café, mantequilla, tengo un hambre. Ya estamos ready, ya estamos listos, no te vengas a nublar, que el clima estaba re lindo, vamos a ir a buscar nuestro colectivo, porque hoy vamos a hacer el paseo en transporte público, así que vamos a buscar la parada, creo que acá le dicen paradero del colectivo a tomarnos el bus. Ese es nuestro bus, nuestro colectivo, nuestro bondi, parece que se va, se fue. Eugenio, el colectivero que nos paró. Sí, le pegó un silbido. Qué linda sensación, volver a correr el colectivo. Sí, había un señor ahí que también nos ayudó a que lo pararan y ahora estamos ya subidos, terminan el pailón del diablo, que es a donde estamos yendo, y ahí nos cobramos. Qué loco, eh, estar viajando en un colectivo en Ecuador. Se cuento que no viajábamos en bondi. Sí, a disfrutar, a disfrutar de viajar. Transporte público. Estamos pasando por la represia de Agoyam. Entramos a un túnel. Estamos pasando por un túnel completamente hecho en roca y es inmenso, inmenso, muchísimo más largo que el túnel anterior. Llegamos a El Público de Agua Verde, que es de donde nace la caminata, el sendero para hacer el pailón del diablo. Sí, sí, yo quiero decir, igual que el viaje me encantó, lo disfruté un montón. Tremendo, a mí también me agarré gusto. En un momento dentro del túnel, tanta humedad, ¿sabes qué me hizo acordar el subte? Ah, puede ser. Pero qué lindo también darle un descanso a la merche. Sí. Porque en un camino bastante empinado con subidas y bajadas, así que a caminar porque vamos a hacer la entrada antigua. Hay dos entradas y dependiendo de por dónde entres, vas a hacer una caminata más larga o una más corta. Nosotros, por supuesto, que vamos a hacer la más larga. Así que empecemos. Este río maravilloso es el río Pastaza, el río que vinimos bordeando. Vinimos todo el tiempo paralelos a este río y ahora este puente espectacular que lo atraviesa, te da la posibilidad de verlo en todo su esplendor. Aquí está la entrada principal, también hay estacionamiento y de acá calculo que tenemos que caminar unos 10-15 minutos hasta la boletería donde saquemos la entrada para continuar. Qué lindo que está la sombrita porque el sol está pegando fuerte, fuerte, fuerte. Precio por adulto 3 dólares, por niño 2 dólares si uno viene de día. Porque este mismo recorrido hermoso lo podés hacer de noche y sale más caro porque está todo iluminado. Sale 5 dólares para los adultos y 3 para los niños. Lo debe valer porque la cascada está iluminada y es hermosa. Me imagino un parque iluminado de noche. Mirá que bien los tachos de basura cubiertos para que las aves no agarren la basura. El cartelito dice que aprovechemos este paisaje, que respiremos profundo y que llenemos de oxígeno nuestros pulmones. Ya lo creo. Esto es como caminar en el medio de la selva. Es un camino hermoso. El sendero está completamente marcado, está súper delimitado. Es muy sencillo caminar. Obviamente te tenés que traer zapatillas para caminar, pero es una locura y recién estamos entrando. Desde esta vista se puede apreciar el puente colgante. ¡A la pelota! ¡Ahí vamos! Este sendero espectacular tiene una historia y es que en 1992 la familia Guevara, una familia procedente de Río Verde, que es el pueblito que les acabamos de mostrar afuera, esa familia comenzó a formar, hacer, construir senderos ecológicos y de esta manera tardaron años y años hasta lograr hacer el sendero hasta la cascada, que es el lugar a donde estamos yendo, que en realidad es conocida como el Pailón del Diablo, pero su nombre en realidad es la cascada del Río Verde. Así que gracias a la iniciativa de esta familia es que hoy se pueden hacer todos estos treikings espectaculares. ¡Hoy nos bañamos! ¡Oh! ¡Qué belleza! Muy buena esta escultura de un ave que yo digo, pero tiene los huevos ahí, antes de darme cuenta que era una escultura. Es un faizán. Un faizán, tremendo. Juan dice que se dio cuenta por el color de piel. El color cemento. Ahora sí, vamos a sacar nuestras entraditas. Bien, gracias. Pero mirá lo que es esto, te recibe un hombre de hojas. El primo de la Pachamama. No, tremendo. Antes de comenzar el sendero está este balconcito para poder apreciar otra vista maravillosa de este río. Ahora sí, por esta escalera rodeada de flores de colores y llena de vegetación exuberante, comenzamos la caminata hacia el Pailón del Diablo. Pueden observar cómo de este lado están todas las hojitas moviéndose por acción del viento y de este lado completamente quietas. Es porque nos estamos acercando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Está entiendo bien! ¡Ahora entiendo! ¡No! ¡Ah, es una garganta! Mirela, ¿qué es esto? ¿Cómo se arma todo el cañón? ¡Perfecto! Y por acá continúa el curso del río A. ¡Con una potencia impresionante! Acá está el puente. ¿Cómo? ¡Ahí está el puente colgante! ¡Ahí está el puente, es cierto! A ver... ¡Ahí se ve a perita! Un detalle no menor son estas barandas hechas de madera con una forma espectacular, hermosa, que sirve como de decoración, que sirve como de decoración, pero a la vez te va guiando hacia la cima. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es la grieta al cielo y vamos a tener que pasar agachados, medio gateando, porque es muy, pero muy bajito. Así que se viene una aventura. A la pelota que se puso estrecho el camino, a la miércoles. ¡A la pelota que se puso estrecho el camino, a la miércoles. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Mira lo que es esto! ¡Mira lo que es esto! ¡Mira lo que es esto! De ese huequito acabamos de salir, pero sí que vale la pena esa pasadita, esa agachadita, porque miren la vista que hay del otro lado y todavía igualmente continúa el camino. ¡Qué bárbaro, eh! Y ahora falta pasar por atrás de la caída de agua, Uriza. No puedo creer que tenemos que entrar por ahí, Juan ya entró. Me siento como en el Señor de los Anillos. ¡Ay, me muero! ¡Ah, la pelota! ¿Cómo hacemos para salir ahora? ¡Ay, me muero! ¡Ay, boludo! ¡Estamos detrás de la cascada! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué alucinante, alucinante! ¡De papel! ¡Qué experiencia única! Miren acá, nosotros vinimos precavidos y nos trajimos una mudita de ropa. Estamos guardando la ropa mojada porque nos empapamos, pero valió la pena cada segundo. Yo le había preguntado al chico de la boletería si de noche que pasaba también por aquí y me dijo que sí, que estaba todo iluminado. Y ahora estoy viendo que aquí están las lucecitas que de noche se encienden para guiarte el camino. ¡Qué aventura que vale 100% la pena hacer! Una experiencia maravillosa, la verdad, meterte en los túneles, meterte detrás de la cascada de la catarata, no sé, una sensación muy imponente. Ahora tenemos que volver a pasar por estos túneles y ahí adentro se siente un estruendo como una vibración, así que es algo grosso esto. Obviamente si tenés claustrofobia no te lo recomiendo y vénganse preparados para mojarse. También en la entrada pueden alquilar, ¿cómo se llaman? Los pilotos. Los pilotos para la lluvia, que son de plástico, pueden comprarse uno a la entrada y no se mojan. Y si no vénganse con una mudita de ropa como nosotros, porque después te da frío. Yo no me traje bermuda, pero tengo toda la bermuda y la zapatilla mojada, pero ahora nos va del sol y nos secamos al toque. Bajamos al balcón que no habíamos conocido para poder ver la vista de la cascada. Estos balcones son de piedra, son tallados a mano, maravillosos. Y esta cascada imponente tiene 80 metros de largo. y esta olla que se forma abajo tiene 20 metros de profundidad, casi el largo de una pileta semi olímpica de natación. Y si ustedes no vienen por esta entrada, por el camino que hicimos nosotros, van a terminar en estos balcones del otro lado, por lo que se tiene otra vista que también están muy, pero muy buenas. Ahora sí, estamos yendo hacia el puente colgante, el famoso puente colgante. Veo que hay un perro durmiendo en el medio del puente. No le debe tener miedo a la altura. Tremendo el perro. Antes que nada, a ver si los cables de acero están bien agarrados. Wow, por acá vamos a continuar. Ay, oye, perdón. Pedile permiso. Opa, se mueve todo. Ojo, eh. Ojo con los chistes. Wow. Disculpe que lo moleste, señor, pero tengo que pasar entre sus patitas. Ay, pito, qué placer dormir con el sonido de la cascada. Wow. Ay, cómo se mueve este puente, la pucha. Ay, Dios. Es como que lo están haciendo a propósito, chicos. Wow. De un lado tenemos la cascada, hermosísima. Y del otro, el curso del río, un paisaje más bonito que el otro. Uno no sabe para dónde mirar de tanta belleza. Usando el puente colgante tenemos a los baños, los sanitarios. Y además hay un restaurante arriba. Y es un lindo lugar para sentarse a tomar unos matecitos, para parar un poco, para ponerse al sol y secarse. El nombre del pailón del diablo se lo da porque visto de arriba pailón hace referencia a una paila, a una vasija bajita pero ancha. Y del diablo es porque supuestamente cuando uno mira las rocas de abajo puede llegar a visualizar el rostro del diablo, de Lucifer. Todavía lo estamos tratando de encontrar porque no lo hemos visto, pero eso es lo que di. Qué experiencia hermosa, me encantó. Es una experiencia religiosa, dijo este cantante que no me acuerdo cómo se llama. Enrique Iglesias. Es una experiencia religiosa. Escuchá, te invito a comer afuera. Vamos, Brisa. Ah, bueno. ¿Cómo voy a decir que no? Unos centímetros más tarde. Comer afuera. Un sándwich de mortadela, queso y mayonesa, más argentino. Me siento un poquito embaucada, pero qué bueno que los hiciste, hermoso. Sos un genio. Ya me había agarrado un hambre. El agua te da hambre. El agua, la caminata, todo. Y qué lindo que haya un lugarcito con sombra para uno poder sentarse en estos banquitos. Ay, qué rico que me salió. Ay, qué rico que me salió. Ay, qué rico que me salió. En el colectivo, en el bondi. Qué lujo, Brisa. Yo me parece que me voy a dormir un ratito hasta que lleguemos a baño, porque la verdad estoy entre lo satisfecho y lo cansado que estoy porque costó subir un poquito. Así que ya está, ya me cambiaron. La vuelta es todo en su vida, así que hay que seguir con energía hasta terminar la caminata. Y ahora nos subimos al colectivo que está prácticamente vacío y muy poca gente. Y estamos muy cómodos viajando. Algo que me llama mucho la atención de los colectivos de acá es que tienen tachitos de basura. El que veníamos también tenía tachitos de basura y eso me parece que está muy, pero muy piola. Acá hay otro más. Antes de bajar tiras tu basurita ahí. Bravo, eh. Volvimos a la casita para relajarnos un poco. No a descansar porque miren seguimos trabajando pues la birra no se paga sola. Y quiero recordarles dos cosas. Primero, todavía tienen tiempo de comprar sus chances para el sorteo del diseño personalizado de Juan. Que se sortea el domingo 6 de octubre. Así que tienen toda la información en la descripción del video para que puedan comprar sus chances y participar. Y por otro lado, atención Quito, porque tenemos juntada. Atención Quito, cambiamos el horario de la juntada. Sí, cambio de último momento porque estuvimos recibiendo bastantes mensajitos diciéndonos que tal vez con su transporte público no van a llegar hasta el lugar, que es un poco tarde. Así que el mismo día, domingo 29 de septiembre, en el mismo lugar, Parque La Carolina, en el mismo estacionamiento número 7. Igualmente, cualquier cosita se dan una vuelta. Si no estamos ahí, es que no conseguimos espacio. Busquen en alguno cerquita. Y el horario va a ser de 3 a 5 de la tarde. Así que los esperamos, que tenemos muchas ganas de conocerlos a todos. Voy a mandar un Flor de Saludos a René Giraud. Gracias por tus mensajes en todos los videos. Si vos querés participar del Flor de Saludos, tenés que dejar un mensaje abajo de este video de YouTube. Pero no te olvides que tenés que estar suscripto, Rodando hacia la Libertad. Así que si todavía no lo hiciste, hacele click ya mismo a la palabra suscribirse, que es gratis. Y empezás a formar parte y así apoyás a nuestro canal. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!